Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en la demo del implosio. Never lose hope. Pues nada, he visto esta demo, vamos a darle en modo normal. Ya me pasé un par de fases para ir probándola a ver si me pareció interesante para traerla al canal. Y la verdad es que me ha sorprendido para bien, porque es un juego que se ve realmente bien a pesar de ser un juego indie. Por decirlo de alguna manera, vamos a pasar esto directamente. Como veis, se ve perfectamente y es un poco oscuro, pero el manejo es súper bueno. Y la verdad es que... muy bien. Aquí, tres créditos, ¿vale? Un poco el manejo es como el Fire Emblem, la verdad. Pero, oye, esto es más dirigido, tienes que seguir una ruta. Oye, ¿por qué ahora no me he estado... Se me había quedado ahí medio bugueado. Pero la verdad me ha sorprendido. Se ve ahí... La cámara siempre es fija, pero la verdad es que no está nada mal. Creo que cuesta 13 euros, 12,99 o algo así. Y, oye, porque ahora tengo muchos juegos y trato de jugarlos un poco todos. Porque es que si no, ya traigo bastante variedad. Y no puedo... por ahora no me voy a comprar más juegos. Me he comprado hace nada el FIFA. Y ya me está dando rabia traer poco el Lele Inoire, por ejemplo. O el NBA. Que al final también son juegos que juego fuera de cámara, por mi cuenta. Porque... No siempre apetece estar grabando y comentando, jugando y comentando, más bien. Pero bueno, este me ha sorprendido. Como veis, está guay. Y a ver si llegamos ahora al monstruo final. Que ayer me salieron dos monstruos bastante interesantes. Uno con ametralladoras. Son como zombies, ¿veis? Y... Y hay que ir haciendo misióncitas. A ver si tenemos algo interesante del otro lado. Eso está bloqueado. Vale, entre. ¡Mierda! La costumbre de cambiar la cámara con esto en los otros juegos, pues me hace hacer esos disparos. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo que ir para atrás? ¿Qué me he olvidado? Eso me pasa por no leer. Ah, está aquí abierto. Vale, confirmar. Aquí me salen... ¡Eh, eh, eh! ¿De dónde salís tantos, amigo? Amiguito, venga, apaga eso. Venga. Ir a acabar vuestra tumba. Como veis, está guay. La verdad, el manejo... A ver, también he puesto el modo normal. No he puesto el modo difícil. Para... Simplemente quiero que... Que veáis un poco el funcionamiento. Como... Como se maneja. Un poco... Un poco de todo. Privilegios insuficientes. Aquí entramos. Aquí nos salen unos cuantos. Vale. Mira, esto ya me ataca más. ¡Eh, se ha levantado ahí! Muérete, amigo. Doom, doom, doom. Pues sí, hombre. La verdad es que esto me... El... El rollo... El así oscuro y demás... Me recuerda un poco al... Al doom. Tiene... Tiene una gran similitud. Solo que esto no es... Tanto de disparos... Como... Como el doom. Venga, 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 venga. Hay que matar a todos estos antes de que se me desbloquee. Algoritmo. ¿Eh? No me da tiempo a leer y a pelear al mismo tiempo. Ya... Ya veis que soy cortito. Ahí recuperamos... Aunque no nos habían hecho mucho daño. Por aquí... Aquí nos sale una especie de jefe. Vale, vale, vale. Ahí vamos. ¡Napoleón me está hablando! ¡Napoleón, pero no buena parte! ¡Napoleón! ¡Cállate un rato! Ahí vamos, vamos. Este no es el monstruo... Como los monstruos que vi ayer. El... Por así decir, el boss. Típico. Ya hemos subido al nivel 3. Vale. Una ID por la cara. Pero bueno. Vale. Tendría que abrir eso para cogerla. Pero ya me ha dado directamente. Y aquí ya tendremos los privilegios para entrar por esta puertecita. ¡Uh! Control, hemos encontrado el indicador. Vale, perfecto. Algún tipo falla nuestro. Venga, no me deis la turra. Claro que no. A que no. A que no. A que no se ha metido a hacer que os den la turra. Y ya está. Ese era. Misión completada. Pues ya os digo que los de ayer eran algo más difíciles. No era nada que usaba este tipo. Estaba de... Implosión. Y la historia es interesante. Me parece bastante extensa para ser una demo. Está bastante guay. El juego seguro que mola. La verdad es que... Yo es un juego que recomendaría. No me ha disgustado nada. ¿Qué es lo que se dice? Como lo que se cambia en una garbita. Tienes que perder contacto con nosotros y tu subconsciencia hará su mejor para extrapolar tu ambiente. Esta imagen parece al de Metal Gear. Nos quemaremos. Me han recibido el 48, me dan una A. Oye, ni tan mal. Confirmar. Venga, press. Vamos a hacer otra misióncita y dejamos el vídeo. Esa fue la que hice antes, ¿no? Sí. Pues vamos a por esta, a ver qué pasa. Tenemos que jugar con Avalon. Todo el rato, ya veis que está bloqueado el resto, pero para ser una demo es súper extensa. Creo que es la primera vez que encuentro una demo tan extensa. Ah, bueno, que antes me veíais con la pistolita, pero no os la enseñé para matar ahí. ¿No veis? Le podemos dar. ¿Y este qué? Vamos a evitar a este. Nada, este os fuera. Y si vemos al final eso, yo creo que podremos esquivarlo. Le vamos a atacar ahí. No vamos a dejar el que cargue. Y muerto. Aparecen un par de mutantes más. De mutantes, ¿no? De zombies. Que antes dije zombies. Que me acabo de dar cuenta. Porque me recuerda al Doom. Por eso yo creo que dije zombies, porque son medio zombies en el Doom. Y estos se llaman Doom Spawn. Que no es Spawny, el del... Eh... Alfa. Alfa, amigo. Ahí, le hacemos un buen combito. Para matarlos a todos. ¿Y esto qué? No, no... Uh... Eso aún lo tengo bloqueado. Eh... Fuera, tú. No sé que él la había matado. Eh... No paran de salirme. No sé por dónde tengo que ir. Yo, mientras tanto, les voy a dar candelita en drama. Vale. Gatillo Ícaro. Uy, uy, uy. Esto es que pasa. Oh, ¿veis este? Este es el que os decía. Tiene dos... Una... Una motosierra, como veis. Y luego tiene... Tiene una radial. Esa radial. Buah, esa radial me puede fundir, eh. Buah, esa radial me puede fundir, eh. Le hacemos ahí... Para salir del paso. Y no puede atacar a este. Vamos a quitarnos lo de encima con la pistolita. Y venga, fuera. Aquí hay otro. Ahí, vamos, vamos. Se me recarga esto. Vamos a atacarlo desde lejitos. Ey. Se nos... Ahí lo matamos. Conductor de nervio craneal. Eh, ¿por qué no se me recarga esto? Ahí estamos. Vamos a matar a este ya. Despierta, Jake. Yo despierto. Pues misión completada, chavales. Pues nada, espero que el vídeo os haya gustado. La verdad es que es una demo que me ha convencido mucho. Es un juego que... Sí, que está... Está muy guay. Eh... Me ha gustado. Es un estilo al Fire Emblem, un poquito más oscuro. Con mutantes. Más rollo... Doom. Aunque Doom es todo de disparos en primera persona y no ves desde fuera. Pero... Me ha gustado, me ha gustado. La verdad es que... Le doy me aprobado. La verdad es que... Eh... Creo que el juego vale en torno a 13 euros, 15 euros, algo así. Y... Y la verdad es que... Muy bien, eh. Me ha sorprendido para... Para bien, muy gratamente. A ver... Si... Vamos a darle a Nintendo Shop. A ver... Un segundito. Y vamos ya al precio directamente. No me lo voy a comprar por lo que os digo. Se parece mucho a los otros. 12 euros. ¿Ves? Algo me... Me sonaba. Eh... Pero la verdad, muy bien. La verdad es que... Le doy mi felicitación al juego. Porque me ha... Me ha gustado. La pena es eso. Que al final es un jugador. Eh... Lo que mola es jugar entre varios. Pero bueno. Contentísimo con... Con esta demo. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, podéis darle un buen like. Dejarme un comentario, lo que queráis. La verdad. Espero que os unáis al carro de... De este canal. Y... Llegados hasta este punto. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau! Chau!